El guepardo es el único representante vivo del género acinónix y es el animal terrestre más veloz. Este felino mide entre 110 y 150 centímetros de longitud, una altura de 74 o 90 centímetros y un peso de entre 35 y 60 kilos. El hábitat actual del guepardo es África y digo actual porque hace 100.000 años el guepardo realizó una migración que lo llevó de Norteamérica hasta África. Pero en el Pleistoceno existió otro guepardo, uno del tamaño de un león y que habitó Europa y Asia. Su nombre era acinónix pardinensis, conocido como el guepardo gigante. Seguramente el estilo de vida, hábitos de caza y características físicas eran muy similares a las del guepardo actual. A pesar de que tenía el tamaño de una leona pesaba la mitad menos. Esto haría que tuviera más velocidad que fuerza. A lo mejor no sería tan rápido como el guepardo actual ya que pesaba más, pero podrían recorrer los mismos kilómetros gracias a que daría zancada más grande. La columna también era muy flexible y eso le ayudaba a dar grandes saltos y a girar en carrera. Al igual que el guepardo actual, se cree que el guepardo gigante tampoco era un felino trepador. Este felino carnívoro se alimentaba de presas de todos los tamaños, pero seguramente estaría más especializado en antílopes. El guepardo gigante vivía en los bosques poco frondosos de Europa y Asia y se extinguió seguramente por la competencia con el leopardo. ¿Conocías este animal? Tanto si es así como si no, déjamelo en los comentarios adiós. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo.